Los arcos de flores son un elemento decorativo tan único como bello. Familiarícese con el producto antes de efectuar el montaje. Lea detenidamente las instrucciones de montaje. Utilice el producto únicamente como está descrito. Vea que tiene 6 piezas de unión, 4 codos de tubo, un ancla para el suelo con clavija y un ancla para la sujeción sin clavija, un arco. Posteriormente proceda a unir las piezas. Asegura los travesaños con los 11 tornillos suministrados en el arco. Alineé las piezas de tal forma que los agujeros de las anclas para el suelo de las piezas de unión y los codos del tubo concuerden de forma exacta. No apriete de todos los tornillos y luego reapriete todas las uniones atornilladas una vez finalizado. Presione firmemente el arco en el suelo a fin de asegurar una parada segura. Empezaremos uniendo las piezas para realizar uno de los laterales. El otro, lógicamente, será igual. Así que el orden de las piezas será 3, 4, 4, 4. Para el arco 5, 5, 5, 5 y luego para la otra parte 4, 4, 4, 2. Una vez tengamos terminado una parte de nuestro arco, haremos la otra de la misma forma. Y posteriormente pasaremos a unir con las piezas con el número 1 las dos partes. ¡Gracias! 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 Coloca en las partes más pegadas al suelo las piezas para su anclaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda no apretar mucho los tornillos porque por si luego tenemos que modificar el arco. Como hemos comentado, unimos las dos partes. Queridos los últimos pasos para la superficie… No compramos las piezas en el heraus. ¡Gracias! 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 ¡Susуст functions! ¡Gracias! 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 En unos 20-30 minutos os debe quedar una cosa así, un arco bonito, precioso Este elemento decorativo es muy conocido y útil para crear diferentes espacios y dar color con diferentes flores Para decorar el arco puedes optar por colocar tus plantas favoritas en un macetero o directamente plantarlas en el suelo Te recomendamos que utilices plantas trepadoras